Hemos escuchado al senador Murillo hacer acusaciones, de hecho una carta que ha sido enviada al presidente O. Morales solicitando la explicación al pueblo boliviano sobre las denuncias de un libro que se denomina Hugo Chávez o Espectro, escrito por el periodista brasileño Leonardo Coutinho, así lo presentaba, en el cual se denuncia que aviones militares venezolanos y bolivianos llevaron drogas en modo sistemático de Bolivia hacia Venezuela. Y bueno, se hace esta denuncia, hoy se hizo la aclaración por parte del viceministro José Luis C. Quiroga, que nos acompaña ahora en los estudios, Juan Carlos Quiroga, para precisamente abordar este tema. Viceministro, es un gusto que esté con nosotros, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, siempre es mío. Viceministro, a ver, entendamos esta situación. Primero tenemos esta denuncia, lo decíamos, que hacía el senador Murillo, y bueno, es importante conocer el contexto también a raíz de esta carta que ha sido enviada. Sí, justamente es la misiva que presenta el senador Murillo el día de ayer, dirigida a presidencia de nuestro estado plurinacional, en el cual nos llama la atención realmente dos aspectos. En principio, el senador Murillo, pese a su condición de tal senador de estado, pese a que tiene facultades de fiscalización, de investigación, él opta por dirigir una carta al presidente del estado plurinacional, el hermano Evo Morales, un poco manipulando la información, diciendo verdades a medias. Él señala de que en un libro, que es el respaldo justamente de esta nota que manda, se estuviese haciendo alusión de unos supuestos narcovuelos que existiesen entre Bolivia y Venezuela. Exacto. Y además de una detención del señor Marco Antonio Rocha Venegas, que supuestamente estuviese prestando colaboración a la DEA en Estados Unidos y estuviese detenido por este tipo de investigación en ese país. Al respecto, lo primero, hay que señalar, ¿quién es el que ha escrito este libro denominado Hugo Chávez o Espectro? El autor es un periodista brasileño de nombre Leonardo Coutinho. Bueno, esta periodista primero trabaja en la revista Bella, una revista, un medio de comunicación escrito que para nosotros carece de total legitimidad y seriedad en el trabajo que viene realizando. Está acostumbrada a vertir realmente acusaciones o seguir campañas de desprestigio a varios gobiernos de progresistas de izquierda, tras el caso de Brasil, Bolivia y otros países. Pero lo peor de todo es que se realiza este tipo de aseveraciones sin acompañar prueba. Ya hemos mandado una carta por una denuncia que hubiese realizado anteriormente por un súbito brasileño, que no ha sido respondida hasta la fecha. Y bueno, este periodista trabaja en esta revista. El segundo aspecto que nos llama la atención es justamente el vínculo de trabajo que tiene este periodista Leonardo Coutinho con el prófugo de la justicia boliviana, Carlos Sánchez Versailles. Él trabaja justamente en este Instituto para la Democracia para América Latina, en el cual es director ejecutivo Sánchez Versailles. Ha sido, ha participado nada más en varios foros y eventos en los cuales ha sido invitado. Entonces hay una relación de trabajo, hay un nexo de trabajo con el señor Sánchez Versailles y este periodista Leonardo Coutinho, que además es periodista de Bella. Entonces usted entenderá la credibilidad que se da a este libro que se hubiese publicado. Para nosotros carece realmente de seriedad. Y más aún, nos llama la atención de que se preste este tipo de dar cobertura al senador Arturo Murillo y credibilidad a este tipo de publicaciones. Y lo manda en forma oficial. Sin perjuicio a todo lo que estoy comentando. Primero, recordar que aquí los que tienen verdaderos narcovínculos es justamente este señor Sánchez Versailles. Tienen narcovínculos con relación a cuando fungía de abogado, era abogado defensor de narcotraficantes allá en Cochabamba. Uno de sus clientes ha sido justamente el conocido techo de paja, recientemente traído a Bolivia para que cumpla el resto de su sentencia. Ha estado vinculado con Luis Amado Pacheco, en un caso conocido como un arcovión en Perú, en la década de los 90. Y bueno, ya en aquella oportunidad se conocían los vínculos a través de su secretaria, la señora Gigi Aldunate, que ha sido objeto de una investigación además. Y lógicamente varios gobiernos del pasado neoliberal, incluso el jefe del partido de Arturo Murillo, que es Doña Medina, está involucrado en narcovínculos con Isaac Oso Echavarría. Que él había una fotografía por la cual incluso él ha sido convocado ante el Ministerio Público en su oportunidad para que aclare cuáles son los vínculos, los cuales nunca aclaró, porque él tenía una fotografía en una estancia, en una hacienda justamente perteneciente a Echavarría. Y bueno, estamos hablando de verdaderos narcovínculos. Y que nos pretenda venir el señor Arturo Murillo a través de esta publicación a querer señalar que existe una investigación, mire, es totalmente falso. Hemos pedido, sin perjuicio de toda esta falta de credibilidad, a una nota y a un libro que presenta, que nos pide que nos pronunciemos. En realidad no deberíamos hacerlo porque solo faltaría que nos manden revistas y pida un criterio oficial. Él tiene las facultades de poder hacerlo, sin embargo opta por esta vía porque lo único que quiere es generar un desprestigio. Sin perjuicio de eso, hemos pedido un informe a Interpol con relación al señor Marco Antonio Rocha Venegas. Y si se tiene alguna, si se tiene una comunicación oficial con relación a alguna investigación, tal cual señala en su nota el señor Arturo Murillo. Y en ese informe nos indica primero que el señor Marco Antonio Rocha efectivamente está detenido en Estados Unidos. Y ha sido detenido en fecha 26 de enero del 2018 por vulnerar su ley migratoria en Estados Unidos. Es decir, estaba en forma ilegal. Y lógicamente estaba en forma ilegal porque huye del país, huye de Bolivia, dentro de la investigación del caso Lamia. Recordemos que este señor Marco Antonio Rocha Venegas es uno de los socios de Lamia. Socios, exacto. Y tiene un mandamiento de aprehensión aquí en Bolivia. Interpol de Washington comunica esto a Interpol Bolivia. Interpol Bolivia en el día, además señala que cuenta con una notificación roja y que tiene un mandamiento de aprehensión, una imputación y es buscado por la justicia boliviana dentro de esta investigación por incumplimiento de deberes y atentado contra los medios de seguridad del transporte. Inmediatamente como gobierno pedimos que se inicie los procesos de extradición porque es de nuestro interés que este señor Rocha Venegas llegue a Bolivia, se someta a una investigación, se someta a la justicia boliviana dentro de esta investigación. Sin embargo, usted podrá darse cuenta de este informe que el motivo de su detención no es como dice que es una investigación en un proceso de tráfico de drogas, sino es una vulneración migratoria y más bien nosotros estamos pidiendo que se lo extradita por este proceso de caso Lamia. Asimismo, vamos a pedir de que se inicien las investigaciones correspondientes. Nosotros nunca hemos sido de un gobierno que oculte cosas, sino a nosotros siempre nos interesa que se aclaren cualquier indicio de sospecha, incluso tratándose de mentiras como en este caso. Pero bueno, realmente son aspectos que hemos dicho en horas de la tarde que nos llama la atención, por sobre todo la forma en cómo ha querido hacer aparecer el señor Arturo Murillo. A propósito de eso, para ir aclarando, viceministro, usted señala este informe, se ha hecho a pesar de que no existen elementos suficientes más allá de un libro que no cuenta con las pruebas respectivas. Porque en la denuncia se hablan de declaraciones, pero si uno va indagando no hay pruebas. ¿Cuál debía haber sido un procedimiento para el senador Murillo de haber llevado adelante una denuncia, digamos, una investigación y no hacerlo de esta forma, que es lo que usted señalaba? Primero, cuando uno tiene conocimiento de un hecho criminal, sea cual fuese, y en calidad de una autoridad, cuando uno actúa en forma responsable, deberá respaldar cualquier afirmación, cualquier hipótesis, cualquier denuncia, con documentos, con pruebas. Y bueno, como no cuenta con pruebas, es lo que ha pretendido, es pues generar polémica y desprestigio al gobierno. Ha agarrado el libro y lo ha hecho aparecer como si fuese una gran investigación. Y bueno, no podemos nosotros dar credibilidad a este tipo de libros, a este tipo de relatos, que más parece de ciencia ficción. Y bueno, sin perjuicio se ha pedido, lógicamente, se han realizado las investigaciones por nuestra parte, hemos pedido los informes correspondientes, y bueno, los resultados son estos, ¿no? ¿Queda ahí? ¿Eso es lo que va a hacer el Ejecutivo? ¿Mostrar esto? ¿Realizar la investigación? Lo que usted iba señalando, viceministro, por favor, para tener en concreto, ¿no? Claro, lo primero era realmente informar a la población, y bueno, aclarar los extremos vertidos por el senador Murillo en esta misiva, que hace realmente parecer o intenta hacer aparecer a nuestro gobierno como un gobierno, pues, de narcotraficantes, que es una campaña, una estrategia que tienen virtuos desde hace tiempo atrás. Y lo que me llama la atención, ¿no? Un senador de Estado que hace este tipo de denuncias y aseveraciones apoyándose en un libro. En un libro de un periodista que realmente trabaja para Sánchez Bersaín, y además en una revista que se dedica simplemente, pues, a realizar campañas de desprestigio para gobiernos progresistas de izquierda. Entonces, eso es el contenido de su nota. La respuesta que le hemos dado es que, bueno, lamentamos que simplemente se deje guiar por este tipo de libros. No nos sorprenderá si de aquí a un tiempo, pues, nos manda revistas y nos pida criterio formal. Sin perjudicio a ello, pues, nosotros ordenamos siempre que se hagan las investigaciones y informamos también a la población como corresponde. Lo cierto es que información oficial de Interpol Washington, como bien relata este informe de Interpol, es que este señor no ha caído, pues, por un delito de narcotráfico, ha caído por una vulneración a sus leyes migratorias y se ha hecho conocer que él está siendo perseguido por la justicia boliviana y estamos perdiendo su extracción. Yo quiero agradecerle, Viceministro, por habernos acompañado. Era importante conocer, explicar, en realidad, esto que se conocía a través de los mismos medios de comunicación y, bueno, vamos nosotros, como siempre, a estar siempre dándole la cobertura, ver este tipo de denuncias y que las mismas pueden ser esclarecidas en el tiempo y en el día, precisamente. Yo quiero agradecerle por habernos acompañado, Viceministro. Todo el agradecer soy yo por estar en tu programa y permitirme, además, poder informar a la población que es lo importante.